Ya se me olvidó hasta mi propio intro. Buenos días, buenas tardes y buenas f***ing noches mi gente, ¿qué es la que hay? Mi nombre es Noises y bienvenidos al estudio o al reguero, como lo quieran llamar. El día de hoy quiero hacer algo sumamente simple, como saben, Bad Bunny está top en los charts. El último álbum del, el último tour del mundo, está número uno mundialmente y eso me enorgullece, enorgullece, así es. Eso me enorgullece porque eres puertorriqueño, yo soy puertorriqueño. Hay una canción que me gusta mucho, bueno, me gusta mucho el outro. Me gusta la canción, pero el outro está diez veces mejor que la canción. Yo soy una persona que usualmente no pongo vocales en mis canciones simplemente porque no sé cantar. Pero además de eso, realmente me gustan las melodías, me gustan las composiciones, los instrumentos, como son. O sea, para mí una canción no necesita tener vocal. O sea, obviamente si le añade vocales ya le estás dando una dirección más... Más, vamos a decir, ¿cómo se dice esto? Si tú le pones vocales a una canción le estás dando una dirección mucho más concreta al track como tal, a la canción. Ahora, si tú no le pones vocales ya es, o sea, lleva al que lo escucha, al oyente, a diferentes estados, a diferentes espacios. Y eso es lo que me gusta de los instrumentales a mí. Y es el hecho de que todo el mundo lo va a sentir distinto. O sea, quizás una música alegre, whatever, para mí suena alegre. Para ti suena alegre con otro tipo de tono. O te lleva a otros tipos de pensamientos. O no es tan alegre para ti. Y eso es lo que me gusta de la música y el arte de la música como tal. Que puede ser bien, este, ambiguo. Nada, quería trabajar con el outro de ese track. El track se llama Haciendo que me amas. De Bad Bunny, obviamente. Ese outro está muy fucking bestial. Es una de mis partes favoritas de todo el fucking álbum. Y es lo que te da, el sentimiento que te da ese track. Haciendo que me amas trata de... Este, una relación rota. Y él prefiere que la persona se vaya en vez de quedarse fingiendo que lo ama. Eso es básicamente el tema de la canción. Y el outro te lleva a ese como que despecho. Esa tristeza que esa persona siente al saber que la otra persona no te ama. Y es bien triste. Ese cabrón es bien depresivo a veces. Chequense esto. El intro del remix que le hice al outro. Lo hice, lo puse en reversa. La canción empieza con la melodía como tal del outro en reversa. La canción empieza con la melodía. La canción empieza con la melodía. La canción empieza con la melodía. Como pueden ver, te lleva al espacio, te lleva a un lugar específico en tu corazón o en tu cabeza. Después de que se acaba el intro, llega la melodía principal, pero lo que le dice la melodía de la canción, del outro, fue que la chopié. Chopié es como cortarla así, como pueden ver aquí, la corté, pero suena así, chéquense. En esa parte le añadí una melodía que suena así. Le añadí eso y le tengo un bajo, es medio funky, vamos a escucharlo. Nada, y por último, la percusión. La percusión, o sea, todo esto es un raw mix, todo esto es producción, estoy en la producción todavía, no he hecho nada de postproducción. Lo que se llama mixeo, mastering, yo no he hecho nada. Esto es una base simple de una idea que tenía de lo que quería hacer con el outro de la canción. So, básicamente esto está raw, esto no está procesado, casi nada tiene ni EQ, hay unas que otras cosas que tienen EQ, pero no todos. Pero nada, voy a enseñarle la percusión, estoy hablando mierda. Y nada, yo creo que eso concluye la producción del outro de la canción, de Haciendo que me amas, del álbum, el último tour del mundo, del artista Bad Bunny. Así que nada, espero que les haya gustado esto, espero que hayan entendido cómo se compone una canción, por lo menos lo básico, lo que necesitas en una canción. No en todas, pero en una canción, por lo menos esto es como House, está en 130 BPM. Entonces, este es el mood, este es el vibe que me gusta darle a las canciones, como que hemos oído, como que... Me alegra que todo el mundo esté aquí, de nuevo gracias, suscríbanse a mi canal, denle like, denle share si les gusta. Váyanse en el viaje con este outro, con esta canción que voy a dejar en el outro, del outro, de la canción de Bad Bunny. Así que, nos vemos. La canción de Bad Bunny 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 La canción de Bad Bunny